Esto jamás fue nuestra intención, ¿sí? Somos humanos, nos enteramos y nos preocupamos de esto y nos saltó al corazón y de verdad corríamos desde el primer minuto en que nos enteramos. Inmediatamente, cuando vimos su video en el canal, tomamos las medidas que sabemos que ustedes están pidiendo, que salir del problema. No sabemos muy bien cómo comunicarnos con Luisito. Estuvimos tratando de hablar con todos sus conocidos acá en Chile, no dimos con él, pero de verdad le ofrecemos desde ya nuestras más sinceras disculpas desde acá. Sabemos cómo ustedes, los creadores de contenido, se esfuerzan para traer la alegría a su público. Por eso mismo, vuelvo a reiterar las disculpas a Luisito y a su audiencia. Los queremos y los invitamos por esos CNN Chile. Y por lo mismo, entendemos el enojo de sus fans también. Reitero, nos hemos intentado comunicar toda la tarde con Luisito y también con su manager y todos sus cercanos, de manera infructuosa, con el fin de manifestarle nuestras disculpas de corazón. Estamos tristes. Lo sentimos. Lo sentimos. Estamos tristes. Lo sentimos. Luisito comunica. Lo sentimos. Estamos tristes. Luisito comunica. Estamos tristes. Lo sentimos. 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 Gracias.